pero cómo va a marquín así, venga hombre, nos va a acogido yo voy a defundar a Arus y total gracias, Gordon, pero me parece a mí que me gana Riblón la tapita yo confío en Thomas Buckley y su 85 de combatividad vas con Boykler, si llegan juntos lo ganan Boykler que Atkoski purito atacando, Martin se queda con nosotros así que yo no me muevo ya estás cuánto tengo apurito yo es que el apurito está muy pesado cuánto tengo apurito yo que hay crono es verdad a 6.45 que tengo apurito yo Nada, nada, Valverde no va a volver ¿Te ha quedado? Si, y por mucho Ah, lo tengo con Mike, te estoy tirando, estoy a 70 pero no, veo que no hago mucho Voy a perder el top 5, tí Uh, riblón, esto es de riblón, minuto y media Thomas Walker Vaya ocho kilómetros, me van a hacer eternos No me rigo Urán, sorprendente Hasta Urán sin barra verde ya, digamos Iba al verde Espero que no se me retire ahora A mi como se retire volver del juego más PCM ¿Y a quién ataca? Valverde ha explotado La mano ataca ya Ya se me está yendo purito encima que hijo Y Froome No, pero Froome es igual Mi lucha es como un poco purito Vale, le eleva Vale, te va a acabar ¿Cuánto quieres? ¿Que a Kuki va arriba? Bastante la vez A Kuki va purito, luego te paras Bueno, yo creo que le tengo que controlar Los dos minutos y con la que lo manda Adiós al top 5 Déjame que entre delante en meta, por pura ilusión Aunque sea... Aunque sea... ¿Con Minecraft te queda algo? Si me queda algo Sí Cero barra verde Estoy con el punto a 70 No te digas que no te estoy ayudando Pero es que tengo la barra amarilla vacía Pues muy rápido no vamos a ir Yo tengo la barra amarilla y la barra roja vacía Sí Pero estoy con el punto a 70 O sea, desde el principio es fuerte Además que te quedabas ahí ayudándote ¿Que eres Froome? Intento hacer lo que puedo Pero no da para mucho Bien Bien, Noray Bien, Alberto Jajaputa Yo te hubiese huido con Aru Pero es que no me quedaba nada Nada Con Aru Es que me lo he dejado todo cuando te he unido con Marti En el ataque Alba Eso es con Aru